Primeramente, buenos días a todos. Gracias por comparecer aquí en este llamado. Creo que lo primero es agradecer al presidente de la Liga el esfuerzo que puso. Y es un esfuerzo, o ha sido un esfuerzo, que vino directamente de él personalmente. Si nos vamos lejos, decimos que Dios sabe lo que hace. Elio me dijo, vamos a resolver eso. Le dije, lo que usted haga, está hecho. Entonces, estaré eternamente agradecido yo y la familia de lo que ha hecho. En primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes, mis amigos de la prensa deportiva, por haber atendido esta convocatoria a una rueda de prensa que para mí tiene un importante significado, porque hoy comparezco ante ustedes y ante la opinión pública nacional a cumplir con un deber de conciencia y dar una satisfacción sincera a un grupo de destacados comunicadores a quienes ofendí él y merecidamente. Concedí una entrevista en un momento difícil de mi vida, en que emocional y moralmente estaba afectado, por lo que entendía era un tratamiento injusto a mi trayectoria personal y profesional, a la que he dedicado muchos esfuerzos y sacrificios. En el curso de esta entrevista, incurrí en comentarios ofensivos y descompuestos contra un grupo de amigos periodistas deportivos.